El juez federal, un juez federal ordenó ya la absoluta e inmediata libertad de Tomás Ángeles de Aguajare, general de división del ejército mexicano, acusado hace 11 meses por el delito de delincuencia organizada. Ya el juez notificó el fallo a la directora del Centro Federal de Readaptación Social Nº 1 del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México. El Consejo de la Judicatura Federal informó que el juez tercero de distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México con residencia en la ciudad de Toluca, Raúl Valerio Ramírez, decretó el sobreseguimiento de la causa penal a favor del exsecretario o subsecretario, debo decir, de la Defensa Nacional, general de división Tomás Ángeles de Aguajare, quien estuvo en prisión 11 meses por el delito de delincuencia organizada, acusado por un testigo colaborador, testigo protegido, una tal Jennifer, cuando menos así se firma el testigo, no quiere decir que sea una mujer. Por tanto, se ordenó la absoluta e inmediata libertad de Tomás Ángeles de Aguajare por cuanto a dicha causa y delito se refiere, para lo cual no se envió, para lo cual, perdón, se envió ya el oficio correspondiente a las autoridades del penal en el que estaba recluido desde agosto o está recluido desde agosto del 2012. La decisión se tomó luego de que el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, ratificó el escrito de conclusiones no acusatorias presentado por el fiscal federal de la adscripción a favor del militar, ya que la dependencia, la PGR, concluyó que no existen pruebas que vinculen al exfuncionario con el narcotráfico, que las declaraciones del tal testigo denominado Jennifer son absolutamente falsas, no fueron comprobadas y no incurren los generales, el general y coacusados en responsabilidad alguna. Hasta ahora la información se ha centrado en la inmediata liberación del general de división Tomás Ángeles de Aguajare, pero junto con él hay otros coacusados, seguramente se estará siguiendo el mismo proceso, esto todavía no lo puedo confirmar. Nos permite, hagamos una pausa, vamos a analizar con el doctor Elizondo Mayer Serra, colaborador en este espacio, estas figuras que ha dicho el Procurador General de la República, pues una tiene que ser desterrada, abolida, y es el famoso arraigo, que lo único que hace es entorpecer las investigaciones. Y la otra figura, revisión y a fondo, es el del llamado testigo colaborador o testigos protegidos, porque con base en esos testigos protegidos, como es el caso de Jennifer, hoy lo publica el diario La Razón, que dirige Pablo Iriart, se estima que por lo menos 30 personas han ido a dar a la cárcel por testimonios de la tal Jennifer o el tal Jennifer, uno de ellos, Noé Ramírez Mandujano, ex-Sara Antidrogas, ex-subprocurador general de la República en delincuencia organizada, quien pasó cuatro años en prisión, y todas las acusaciones provenientes de este o esta testigo falsa, bueno, no falsa, sino protegida, colaboradora, pues resultaron falsas. Y este personaje de altísimo rango en materia de procuración de justicia acabó en la cárcel durante cuatro años y fue puesto en libertad. 30 personas como él, de mayor o menor importancia, han estado en prisión a consecuencia de este testigo colaborador, Jennifer. Regresamos en un momento.